Música Desde este lugar privilegiado de la Costa de Oro, ¿saben qué es aquí? En la playa Brava de Atlántida, que está junto al Hotel Rex. Nosotros estamos precisamente en la terraza emitiendo este programa. Aquí, bueno, muchos optan por venir a hacer surf. Y es más, funciona una escuela de surf en el verano. Ahora lo que nosotros vamos a tener es cómo surfeamos dentro de la gente. En esta movida tan especial que hubo en el country de Atlántida en el año 2011. Año que se celebraba además el centenario de Atlántida. Música Si utilizamos un término actual decíamos, qué onda, qué glamour. Pero qué ricos están los chicos acá con las chicas acompañándolos. Hola, la mamá están. Ah, está con la mamá. Está con la mamá. Ah, ah. Bueno, ¿y cómo les dio por esta onda? Hace bastantes años que venimos bloqueándonos así. Y nos gusta la idea. Y bueno, seguimos repitiendo y nos divertimos bastante. ¿Y la música de esa época la disfruten también? Sí, sí, claro, más que la de ahora. Sí, salimos solo el 24, ¿no? Amor y paz. Mensaje entonces. Por supuesto que sí. Para disfrutarse al máximo la noche y bueno, divertirse todo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!